Preparándose, partieron, John Wayne en la delantera, en el segundo por el centro, Red Rojo Red, está a corta distancia, pasó al primer lugar, al segundo Cachorrita Mía, más abierto pasa al segundo lugar, La Rompecorazón, tercera queda Cachorrita Mía, en el cuarto por fuera, Minona, que es John Wayne, sexto del bilingüe, séptima fieles de aranjo, octava la instrumentista, en el noveno, toto, décimo por los palos, Ilumina Mi Vida, un décimo de Monte Juan La Curva, penúltimo Sara Krohn, último Hassan a cuatro cuerpos, al entrar a tierra derecha, Red Rojo Red en el primer lugar, cuerpo y medio, segunda por fuera, Cachorrita Mía, estaba cortando distancia, Cachorrita Mía al primer lugar, segundo Red Rojo Red, tercera por el centro, La Rompecorazón, en el cuarto se ubicó por fuera del bilingüe, 200 metros finales, Cachorrita Mía, cuerpo y medio, segunda La Rompecorazón, Cachorrita Mía, dos cuerpos, John Wayne por los palos, pasa al segundo lugar, Cachorrita Mía mantiene cuerpo y medio, segundo John Wayne, el que sigue acortando distancia, pasó al primer lugar, John Wayne, gana John Wayne, Cachorrita Mía, tercero Sara Krohn, cuarta La Rompecorazón, quinto Sara Krohn, sexta Ilumina Mi Vida, séptima la instrumentista, octavo Hassan, en el noveno, Red Rojo Red, décimo, Monte Juan, tres últimos, Minona, el bilingüe, Toto en el último. Preparándose, partieron. John Wayne en la delantera, en el segundo por el centro, Red Rojo Red, está a corto distancia, pasó al primer lugar, el segundo, Cachorrita Mía, más abierto, pasa al segundo lugar, La Rompecorazón, tercera queda, Cachorrita Mía, en el cuarto por fuera, Minona, quinto John Wayne, sexto del bilingüe, séptima fieles de aranjo, octava la instrumentista, en el noveno, Toto, décimo por los palos, Ilumina Mi Vida, un décimo, Monte Juan, la curva, penúltimo Sara Krohn, último Hassan, a cuatro cuerpos, al entrar a tierra derecha, Red Rojo Red, en el primer lugar, cuerpo y medio, segunda por fuera, Cachorrita Mía, estaba cortando distancia, Cachorrita Mía, al primer lugar, segundo, Red Rojo Red, tercero por el centro, La Rompecorazón, Corazón, en el cuarto, se ubicó por fuera del bilingüe, 200 metros finales, Cachorrita Mía, cuerpo y medio, segunda, La Rompecorazón, Cachorrita Mía, dos cuerpos, John Wayne, por los palos, pasa al segundo lugar, Cachorrita Mía, mantiene cuerpo y medio, segundo John Wayne, el que sigue a corta distancia, pasó al primer lugar, John Wayne, gana John Wayne, esa Cachorrita Mía, tercero, Sara Krohn, cuarta, La Rompecorazón, quinto Sara Krohn, sexta Ilumina Mi Vida, séptima la instrumentista, octavo Hassan, en el noveno, Red Rojo Red, décimo, Monte Juan, tres últimos, Minona, el bilingüe, Toto en el último. ¡Suscríbete al canal! Chau!